¡Guau, qué buenos los gráficos! ¡Qué buenos! ¿Se acuerdan del mod de gráficos de God of War 2? Hace un tiempo les hice un video corto sobre esto, y retomando este mod de gráficos, esta vez veremos con mucho más detalle cómo es en sí, ya que noté que algunos dijeron que casi no se percataba la diferencia. Ahora creo que sí la notarás. Y es que mira cómo es que se ven los escenarios. Así es el juego original en PlayStation 2, y así es cómo se varía con el mod gráfico, en 4K, reflejos y toda la cosa. Resaltan mucho más los colores, y el mundo se ve mucho más vivo. Eso sí chicos, para poder jugar con esto, hay que tener una PC decente para que nos vaya fluido. Así que tenlo presente si es que lo quieres probar. Así que él está medio riñón si tienes ganas de jugar. ¡Cállese y tome mi dinero! Tremendo cómo se ve todo. Desconozco si así se ve en una PlayStation 5, ya que en mi zona o región de Latinoamérica no me es posible jugarlo en esta consola, pero ¿qué tal? Es que mira, ves la calva de Kratos con Ray Tracing. Ojalá se hiciera una remasterización por parte de los de PlayStation como lo hace este mod para las nuevas generaciones. Si es que no se opta por los remakes, según lo que me dicen ustedes que les encantaría esto. No hay mucho más que comentar, más que está genial y se ve brutal, así que pasaré a mostrarte el mod gráfico para el God of War 3. Este no es para consolas, sino que para PC con el uso de un emulador, como el del God of War 2, solo que en este caso la calva de nuestro pelón se ve hasta en 8K, más reluciente que la luz del sol. Así es la comparación, así es el juego base sin mods, y así es como se vería detallado con el mod. Digamos que los cambios no son tan grandes como del juego antecesor, aún así puedes jugar usando el Ray Tracing y con mayor resolución y mejores texturas. Si para el anterior mod debes tener una PC decente, para este, corriendo el emulador de la PS3, vas a requerir de una un poco mejor. Y así que tendrás que dar el riñón completo para tenerla, humildemente como yo nos quedamos con la PS4 y el juego remasterizado, y eso que no contamos el monitor que llega hasta el 8K, para deleitarnos con la calva de Kratos. Obviamente eso es en broma chicos, puede estar a nuestro alcance claro, estas son más comparaciones brutales, para que se deleiten mirando el mod, y la versión base para que notemos las diferencias, esto te encantará. Si te gustaría jugar con estos mods, si es que tienes la PC con especificaciones de sobra para correrlos, te dejo los links a los videos de los creadores, y a partir de ahí tendrás que buscar los otros links de descarga, ya que llegamos a un tiempo en el que YouTube se puso complicado con el tema de descargas, por lo que no podré ponerlos directamente. ¿Te gustaron los mods? ¿Los jugarías? ¿Qué me comentas de estos mods gráficos? Yo digo que no están nada mal, si tuviese la PC para correrlos, te leo en comentarios. Te agradezco por haber visto este video, déjame un like para saber si te ha gustado, suscríbete para ver mucho más contenido como este, y mira los videos que ves en pantalla, sé que te van a gustar. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!